¡Hola y bienvenidos fans de Reviagames! Soy Levi Yatori y estamos aquí en Darksiders Un episodio más En el anterior episodio lo dejamos aquí Tenemos que ir a matar a la araña A lo que sería el último bicho que hay que arrancarle el corazón Así que vamos allá A ver, nosotras, no importáis una mierda Vale, han pasado unos días desde la última vez que jugué O sea que no me acuerdo, a lo mejor no me acuerdo muy bien Estos eran los que podían matar de un golpe Sí Muy bien Me daban vidita Vale, ahí hay un caput de esos Supongo que habrá que Dárselo a comer Vale ¿Y ese cangrejo? Espera, 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 espera Ahora Vale, no muere Tampoco cae Aquí ¿Aquí qué? ¿Qué dices? Aquí pico, ¿gabas? Aquí Y ya está, no hice nada Espera por si me pierdo A lo mejor no A lo mejor no me tenía que caer aquí Tío, sale por aquí y ya está Un problema hay Qué desgracia, ¿sabes? Ya está, ya hemos vuelto Vale Vale ¿Se ha caído el bicho ese? Voy a matarlo Digo yo Espera, 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 espera Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Bicho, bola! Anda Cabrito Aquí no puedo, ¿verdad? Vale, vale, vale O sea, hay que Vale Hay que bajar rápidamente Muy bien Muy rico Pues, vale Me voy a preparar No, me está esperando ¡Oh! ¡Eh, eh, eh, eh! Me ha dicho que pulse la E, ¿no? ¿Para qué? ¿Así? ¿Cómo lo mato? A ver Intuyo que tengo que matar eso O hacer algo con él Mejor me tengo que apoyar en él Para subir o algo ¡Qué maldito calor, eh! Me cago en tal Espera, vamos a intentar otra cosa Vamos a pasar de esa cosa Voy a subirme aquí Ah, no, no puedo Entonces ¿Cómo lo hago, tío? ¿Cómo mato a la araña esa? Ah, vale No ha valido O sea, ¿matarla? ¿O qué hay que hacer? Un momento, un momento Que es que hace mucho calor, tío Vale Creo que he encontrado El punto justo entre Que entre vientecito Y no molestar A ver La araña esa ¿Qué hay que hacer con la araña esa? Esto ha sido una cagada Imagina por qué molesta A ver Ah, es obvio que hay que hacer algo con la araña ¿Pero qué? ¿Por qué antes me ha enseñado una E? Ah, es que así se ve sangre Pero aún así No parece que Se ve sangre Pero no parece que Se dañe Mira, camas de hospital Aquí hay almas dentro No, no Qué raro Otra cosa que podemos intentar es A lo mejor hay que Aprovechar Que la araña está en el suelo Para Colgarse de hacer arañas Y subir Puede ser Porque no parece que muera Puede ser que sea eso Sí, era eso Vale La araña te Te agarraría Si lo intentabas hacer Sin Sin tirar el peso Por aquí Nada Es largo ¿No? No A ver quién viene Tiene cabeza esqueleto en llamas ¿Verdad? ¿Cómo no? No, pero esto es un normalito Es que no Esto es una mierda No está, tío Mucho ruido y pocas nueces Ya, estos son Los normales Pero con otra skin ¿Cómo se diría? Fuera Es una excusa Para ponerlos más fuertes Vaya Que sí Tienen que ser cada vez más fuertes Para la progresión del juego A ver Había que matar una araña ¿Verdad? De hecho aguanta bastante A ver Vale Debemos suponer que es por ahí Pero por si acaso Vamos a subir por arriba Ahí no es todo de carbúnculos Ah, mira Es ahí Una runa de esas Muy bonita Eh, soldado Tío, se lo han Todavía es soldado Las que cojo Ah, no hay nada Por esa ventana Bueno, vámonos Cogí una Legendaria O tal No Es un pene Ah, vale No te puedes caer aquí ¿No? Hay que caerse Arrastrar Vale ¿Para qué queremos arrastrar esto? ¿Dónde queremos llevarlo? Esto lo podemos llevarlo hacia adelante Vale, hacia atrás también podemos Pero supongo que aquí Pero... ¿Ahora qué? Ah, ah, ah ¿Por qué ha petado? Vale Vale, ya tendremos un tiempo Para subir, ¿no? Y a ver a que estar Lo más cerca posible O algo así Vale, vale, vale Pero es que ha perdido Mucha vida Ah, pero así también se puede ¿No? A ver No, ¿verdad? No Ah, sí que se puede Sí que se puede What? ¿Por qué explota eso? Explotan mierdas El problema es que si le damos a esa No le vamos a poder dar a esta Hay que hacer algo con la bola de fuego Ah, espérate Espérate, espérate Hay una palanca A lo mejor lo subirá O palanca O motor O lo que quiera que sea esto Esto lo subirá, ¿no? Sí Vale Y ahora qué ¿Qué pasa? Ah, a ver A lo mejor empujarlo para allá Con el puño aquel de Sí Vale Y ahora ahí supongo Podemos hacer algo más Meterlo aquí ¿Y aquí qué? Esto no chuta, ¿no? ¿Habrá alguna palanca más? ¿O que sí, no o qué? A ver Lo único que se me ocurre es Tirárselo a aquella Disparar a esta Perdón Coger esta Dispararla allí ¿Y subir corriendo? Ah, 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 ah Ah, ¿y esto lo tenía ahí o no? No lo he puesto ahí, ¿verdad? Tengo que tenerlo ahí Uy, entonces Se supone que tengo que subir ahí Sin... Vale, 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 vale Entonces Espérate Se supone que tengo que llegar ahí Con la bola Con la cosa hasta aquí dentro Hasta ahí encima Vale ¿Dónde estaba? Me he metido en un tercer universo, eh Espera, 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 espera Ahora corre Ostras, no ha llegado, eh ¡Oh! Pero he llegado He llegado del golpe He llegado del capón Que me ha dado la cosa esta Vale Vale, nada más por aquí Entonces seguimos Esto se abre con la E Vale ¡Uf! Señor Señor, era duro, ¿no? Es bueno ¿Qué? ¿Cuándo cogí a la guadaña? Si venía la otra arma Hay otro arma Mayúsculas 1 Mayúsculas 1 Mayúsculas 1 ¡No! ¿Lo he hecho o no lo he hecho? Espera, espera, espera Bueno ¡Estoy muy nervioso! ¡Estoy muy nervioso! ¡Me he puesto nervioso, tío! No sabía que había que hacer Era mayúsculas 1, ¿no? No sé por qué nunca me sale eso Si es bien Creo que lo he hecho Lo mejor es que creo que lo he hecho Bueno A ver, si ya había faltado Con el alt Se esquivaba Es verdad Era con el alt Aquí está Igual Me cogí a la guadaña Me gusta menos Que la guadaña Pero bueno Más útil Tenerlo sin que he puesto ¡Ai! ¿Quién es ese? ¿Ese lo hemos visto? ¿Hemos visto alguno de esos? ¡Uh! Vale Hay que esquivarle mucho Mayúsculas 1 La ha pasado un poco De la luz Ha dado un poco igual Sí Le subo un poco El tema bastante ¡Uh! ¡Uh! ¡Muere! ¡Ah! Ha muerto, ¿verdad? Sí ¡Uh! Es que ni interactuaba Ante mis golpes, ¿eh? Ay, ¿por dónde hemos entrado? Por aquí Espera un momento ¿Cómo era? ¿El mapa? Está el mapa Yo no sé por dónde es Ah, bueno, está abajo Está aquí abajo Pero hay una forma de lo más grande Porque hay dos caminos Que van al mismo lado Si solo ha venido por uno ¡Ah, anda! ¡Qué mariquita! Por ahí habrá una cosa de... Vale, vale Pero es que ahí no me puedo agarrar aún Tienen que darme algo Me falta el último ítem De... De hacer mazmorra, vaya No me digan más Son huevos nerubianos del... Hay que matarlos antes de que echen una araña más gorda Si no los matas, aparece una grande ¡Pomor! ¡Pomor! Esto no está en el mapa Vale Vale ¡Eh! No es de vida Pues sí, igualmente necesito vida, vaya Es lo que más necesito Te rellena entero, tío De basta ¡Oh! Vale Supongo que aquí me van a dar la cosa esa Para subir por los puntos amarillos ¡Jope! ¡Pasad de mí! ¿Qué son las arañas esas zules que hay a veces? ¿Esto era lo que paralizaba el tiempo? ¿O cómo iba el rollo? ¡Uh! Vale, no Esto es... Vale, sí O sea, es esto La cosa esta que te enganchara o algo Lo es bloqueado Ve y toca a alguien Necesario Cadena bisal Dispare una cadena que se engancha a los enemigos y a otros objetos Pulsa A para enganchar a los enemigos O sea... Ah, le he quitado El cajete Oye, 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 oye ¿Qué pasa? Que te arrepiento, eh ¡Oye! Vale, o sea, no puedo... Sí, sí O sea, me ha quedado claro ¿Lo estoy matando o no? Sí, sí, vale Así me gusta ¡Hala! Mira cómo se ha abierto Muy bien Ah, vale Hay que matar a los arañetes Perfecto Ahora que podemos Hay que matar a los arañetes ¡Pombo! Vale, están ahí Si te los marcas y todo Sí Entiendo Sí, ¿sabes? O sea, no entiendo Tranquilo Una superficie Pero ahí no valdrá, ¿no? Tiene que ser un ¡Leñe! Tiene que ser un Sí, un Lo que me acaba de mostrar A ver, ahí está ¿Cómo me suelto? Ah, no No se mueve Se mueve pulsando otra vez el botón En serio O sea, se mueve pulsando el ¿Qué es el ¿Qué es el ¿Este? Vale, no engañas a nadie ¡Uh! Agarra donde quiere El tío este Pero bueno Ahí va Ahí va Vale Esto es algo que para el tiempo Sí ¿Y ahora qué? Ah, vale Hay que ir A ver, un momento A ver si llegamos, ¿no? Pongo que haciendo así La idea es Sí Vale Vale, entonces Eh, así Paramos Y ahora Vamos así Uh, no, no, no Eh No, no voy a llegar Sí Vale Vale, es así Es así Hay que hacerlo perfecto, eh Vale Hay que hacerlo perfecto Hay que hacerlo perfecto Vale No te caigas Y Ahora No Ah, no he mantenido Tonto Eres un tonto Ah Odio el reino de las arañas No ¿Por qué? Me he caído Falso Ya no llego Es conveniente Lo de parar el tiempo Cuando quiere No Vamos Sí La llave, ¿verdad? Oh Sí Ahí hay el observador Vale Y ahí no hay nada ¿Y ahora? ¿Has puesto algo? Eso no cuenta como Como arma de Pues nada, tío Oye Oye Me he dado cuenta que He perdido la La cuchilla Era Más fácil, tío Ya está Vale Me he perdido la Cuchillita Esa, ¿eh? Aquí no hace falta Vale Lo vamos a dejar por aquí Que ya se ha hecho Un poco Larguete Eso ha sido Ridiculo Ridiculo Eso ha sido Muy estúpido E innecesario Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Lo vamos a dejar por aquí